Cuando tu capilla ardiente está en el Falla, no hay duda, eres historia del carnaval. Como fue en su día Pedro Romero, Enrique Villegas, Paco Alba y yo lo pongo siempre en ese nivel. En realidad no se ha ido porque creo que como pasó con Paco Alba, como ha pasado con Pedro Romero, estos genios siempre van a estar en nuestros recuerdos. A mí es el nuevo Paco Alba de esta era. Cuando la plaza del Falla se convierte en un popurrí de lágrimas y coplas ya eternas, no hay duda, eres un gaditano admirado. Creo en ti, o todopoderoso carnaval de Cami. Muchos dirán que se ha convertido en una figura, él ya era una figura. Cuando tus compañeros detienen el reloj tampoco hay duda, tus colegas te admiran. Íbamos para cantar para Jaén y a mitad de camino lo suspendimos nosotros porque nos llevábamos ya media hora en el coche sin hablar. No son momentos para ponerse un disfraz y demás, y tanto ayer como hoy hemos cancelado. Cuando el Carranza te rinde homenaje nadie lo duda, se ha ido un cadista. El Cádiz se debe a su ciudad, se debe a su gente y Juan Carlos era ciudad, era Cádiz. Cuando los conciertos varían sus repertorios, tu obra excede el carnaval. Cuando tus amigos lloran con rabia porque te has ido así, de pronto, tampoco lo duden, el hueco es grande. Era odiorable, a veces lo odiaba y a veces lo amaba en el mismo segundo. Hasta para irse ya pegó el pelotazo. Por eso Cádiz está de luto, pero a diferencia de los grandes del pasado, su recuerdo es palpable. Siempre quedará YouTube con los vídeos y las coplas de él. Y como la pena ha sido tanta que no cabía en Cádiz, los aficionados han salido a las calles de otras ciudades. Estos son de Huelva, reunidos ante su particular gran teatro. Sin falla, es lo de menos, el espíritu del Capitán Veneno es omnipresente. Andaluz he levantado, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, ya con el pie, ya me ha dejado de verida. Venga, ya con el pie, me regolí tanto a mi vida.